¿Cuál es la cuestión de la ciudad de Villacrespo? Que si bien sí tiene el conurbano y mantiene ciertas cosas románticas, acá también está eso. Y me encontré con un barrio de eso, ¿viste? Mucha gente que está, que viste en la verdulería, que hay diálogo en la carnicería, como está en esas cosas que por ahí en otros lugares no están. Es un barrio muy tanguero, ¿viste? Pugliese y toda esa cuestión que se respira, todavía se respira, ¿no? Tiene esa cosa, tiene esa cosa de la bohemia también, ¿no? Yo le llamo la nueva bohemia, ¿no? Como esa cosa así como del trabajo y también poder respirar, tomar un café o salir con un mate. Y... 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 Y...